El premio nacional alcalde productora Los alcaldes que están con nosotros son Jesús Chipana Hurtado, de la Municipalidad Provincial de Concepción, región Junín, y Juan Carlos La Torre Moscoso, de la provincia de Oxapampa, región Junín, distrito de Villarrica. Junto con ello, pues también están ganadores, en realidad, Alex Curi, de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, Nelson Mío, de la Municipalidad Distrital de La Matanza, Piura, que justamente ha sido mencionada hoy día también por el tema de la sequía, Juan Carlos La Torre, de la Municipalidad Provincial de Villarrica, y Adán Barcas Cárdenas, del Municipal Distrital de Itetacna. Bienvenidos, señores, muchas gracias, realmente felicitaciones por este merecidísimo viaje, que además les va a permitir efectivamente tomar contacto con muchísimas otras empresas y iniciativas productivas en Francia. Sí, naturalmente probarán quesos y muy buena comida en algún momento. Bueno, a ver, ¿cuál es el trabajo que ha realizado don Jesús Chipana Hurtado, que le ha permitido, en fin, ser destacado como una importante actividad? Bueno, bueno, nuestro saludo respetuoso a todos los que nos escuchan y nos ven, puntualmente, creo yo y estoy convencido, que las municipalidades tienen como primer objetivo levantar el nivel de vida, no solamente el ornato. En ese interín, nosotros hemos propiciado que la inversión privada, a través de grandes empresas, se instan en la provincia de Concepción, y de paso, beneficia directa e indirectamente a todo el baile mantaro y a toda esa zona. A la cabeza, yo diría, no todos somos los primeros, está Leche Gloria, que va a 34 países, está agromantaro, exportando la alcachofa, también se va para Europa, se está exportando también la trucha, se está viendo todo lo que es los productos lácteos de Matahuas y Santa Rosa, toda esa zona, nuestros panes, lógicamente, son exquisitos, nuestra papa, etcétera, etcétera. Con esto, hemos levantado el nivel de vida. ¿Cuál es el sistema allí? La municipalidad ayuda a que ellos se instalen, les favorece. En los terrenos les ayudamos a comprar, las maquinarias van en pos de anivelar el piso, etcétera, y de paso, la propagandización y la apertura a otros lugares. Eso, hemos notado, que en vez de hacer otro tipo de seguridad, esta es una seguridad laboral y mejora. Es lo que le iba a decir. ¿Tiene usted más o menos cifras de cuánto se eleva el nivel de mano de obra? Ah, por supuesto. Por ejemplo, en Agro Mantaro, la última cantidad de trabajadores se había elevado en 500 trabajadores. directamente e indirectamente, que sea por cinco. Esos jóvenes, que no solamente van de construcción, sino van de Zauja, Chupaca, etcétera, tienen una posibilidad de vida mejor. Y la expresión de un padre de familia fue la siguiente. Ahora sí, mi segundo hijo va a ir a la universidad. Antes no podía. Entonces, eso nos ha incentivado a seguir empujando o a seguir estimulando la inversión privada. Y estamos convencidos de que la inversión privada, con una serie de empresas aún pequeñas, como Corsair Lab, está lógicamente consiguiendo mayor producción. Aun a esto, pues, tenemos que fomentar tremendamente el turismo, porque la zona central de Perú, básicamente, en Concepción, en el Valle Mantaro, tenemos sitios excelsos del turismo. La estatua de la Inmaculada Concepción, que se ha convertido en un imán para el turismo. Entonces, tenemos el Santa Rosa Copa, Mito, etcétera, etcétera, ¿no? Al lado de eso, estamos... Mugliauio. Claro. Mugliauio. Claro, para la Tunantá, todo eso. Pero hablamos de todo el Valle Mantaro, no hablamos solamente de Concepción. El Valle Mantaro es una hoja, y esa hoja tiene que salir adelante para mejorar el nivel de vida de toda nuestra población. Esto ha sido estimulado, propiciado, lógicamente, por Cielo Exportadora. Vamos a escuchar también a don Juan Carlos. A nuestro colega desde Villarrica. Oxapampa Villarrica, que tiene un nombre estupendo también, Villarrica. Es todo un anuncio de prosperidad. Así es. Sí. Don Raúl, don Armando, muy buenos días. Gracias, traigo el saludo de la tierra del café más fino del mundo, Villarrica, ubicada en la provincia de Zapampa, región Pasco. En esta oportunidad me siento súper agradecido por la atención que nos ha dado la presidencia del Consejo de Ministros y Cielo Exportadora. Han evaluado, pues, a 600 alcaldes, más de 600 alcaldes del país en el 2013, y de los cuales 5 fuimos los ganadores como alcaldes productivos del país. Este año hay una segunda convocatoria para el alcalde productivo. Y justamente nuestro llamado en esta oportunidad es que sí es posible hacer las cosas, hacer la gestión municipal, pensando no solamente que la municipalidad es la entidad que va a cobrar impuestos, va a manejar lo que es residuos, o la baja policía, entre otros, sino las municipalidades, bien lo dice la ley orgánica, somos promotoras de desarrollo. Y como promotoras de desarrollo tenemos que hacer gestión en base a ese objetivo principal. Y como alcaldes productivos del país, pues, hemos logrado de una u otra forma que en nuestros distritos y provincias se genere una actividad económica sostenible, en base a que el cano de regalías mineras no solamente se ejecuten obras de fior y cemento, sino proyectos productivos. Entonces, dando sostenibilidad al campo, al agricultor, al ganadero, o al empresario que trabaja con turismo, estamos generando mayor ingreso a las familias y eso se traduce en mejor educación, mejor salud y mejor alimentación. ¿Y cómo se ha dado esta alianza entre la exportación o el cultivo del café y el turismo? En el caso específico de Villarrica, como municipalidad, hemos generado actividades como Procompite Municipal, hemos hecho ruedas de negocios a nivel nacional e internacional, y hemos logrado que el café talero directamente ya esté vendiendo su café a un tostador, no a un broker, a un intermediario, sino directamente a un tostador en Alemania, Francia, o en Estados Unidos, otros países. Y esto, pues, ha generado que el quintal de café tenga un plus, unos dólares más por quintal nos están pagando, y eso, pues, beneficia a las familias cafetaleras. Y además, en base a este cultivo principal que tiene nuestro distrito, hemos generado, estamos generando una segunda actividad económica, que es el turismo cafetalero. Y ya hemos logrado, como distrito, estamos trabajando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para convertir a Villarrica en un destino turístico nacional, como la ruta del café Villarrica-Perú. ¿Hasta qué punto, entonces, llegan ustedes, la producción de café? ¿Y qué es lo que exportan, en realidad? ¿Grano? ¿No todavía son envases con café ya molido y tostado? Bueno, cuéntenos un poco el detalle. Estamos exportando café verde, café oro, pilado, todavía, ¿no?, con valor agregado. Y justamente esta pasantía internacional, al cual somos cinco alcaldes que vamos a viajar a Francia, vamos a conocer experiencias exitosas en Francia, como lo que es el queso, frutas secas y frescas. Y en mi caso, también vamos a ver el último día de la pasantía café. Entonces, queremos aprender allá cómo es que están industrializando, porque la idea es no vender café verde, sino café con valor agregado. Bueno, pero eso es una tarea de las empresas. Sí, pero como gobierno local... Ustedes pueden auspiciar, digamos, apoyar proyectos, pero el interés empresarial en ese sentido ha aumentado, ha mejorado. Denos una idea de cuánto está funcionando esta colaboración municipio-sector privado. Bueno, actualmente tenemos 23 organizaciones, nada más en Villarrica, constituidas, y están vendiendo cafés con marcas colectivas. Y a café tostado en la capital Lima. Y la idea es que esto crezca, pues, y se convierta en una cadena de cafeterías a nivel de Perú. Y ahora, gracias a este premio y a este trabajo con la Presidenta del Consejo de Ministros y Sierra Exportadora, estamos hablando, ¿por qué no aumentar el consumo per cápita del café en Perú? El peruano consume 450 gramos, mientras que el brasilero consume 4 kilos. Son muy exagerados los brasileros. Y el café es muy bueno. Entonces, si lograríamos subir el consumo per cápita, haríamos que el peruano consuma un buen café, pasado, de sus hermanos paisanos de selva alta, y estaríamos aumentando los ingresos a esas familias cafetaleras. Entonces, eso es el objetivo que buscamos como gobierno local, aliado justamente con los privados. Felicitaciones, y la verdad es que vamos a tener ocasión de conversar con ustedes al retorno, para que nos cuenten ya la experiencia ganada. Es muy importante lo que está ocurriendo, y qué bueno, pues, que estas iniciativas sean auspiciadas y apoyadas. Muchas gracias. Yo quisiera darle un dato mayor. En Francia, en París, el plato más solicitado, plato peruano, aparte del lomo salto y el ceviche, es la trucha piedra parada. Es una mixtura, papa con gallina, la alcachofa y la trucha. Y no me olvido que hay muchas empresas más, como Macandina, que se instaló, etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar sobre la potencialidad de nuestra tierra y nuestra Bahía del Mantar. Muy bien. Muchas gracias. Muy buen viaje. Y felicidades. A ustedes también. Muchas gracias. Son las 8 y 55, el tiempo nos va ganando.